A través de testimonios de jóvenes, padres y especialistas, vamos poniéndole números, pero sobre todo caras a una crisis para la que como país no estábamos preparados y que estaba costando vidas. El objetivo de nuestra investigación fue visibilizar la emergencia de salud mental que estaban viviendo los adolescentes chilenos, a su vez dar cuenta de cómo el sistema de salud no estaba respondiendo a la grave escasez de oferta hospitalaria y especialistas para una población de más de 2 millones de habitantes. Como equipo entendíamos que hablar de suicidio es el primer paso para prevenirlo, pero ¿cómo hacerlo de la forma más responsable posible? Decidimos entonces capacitarnos en dos universidades para dar con la información y el tono adecuado y así ser un aporte a esta conversación tan necesaria. Nuestra investigación impactó en la discusión pública, pero sobre todo en la intimidad de los hogares chilenos. Fueron cientos los comentarios que recibimos por parte de padres, madres, profesores, de adolescentes que estaban atravesando dificultades y que agradecieron nuestro trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.